¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial de Cauquenes en este punto CL. Durante esta jornada de lunes 8 de junio, la comuna de Cauquenes sumó nueve casos de coronavirus, con lo que la cifra comunal sube a 128 casos. Nueve contagiados se sumaron esta jornada en la comuna de Cauquenes, así lo informó hoy la Seremi de Salud del Maule, con lo que Cauquenes llega a 128 casos confirmados. A nivel provincial, la cifra asciende a 154 casos desde iniciada la emergencia, lo que se disgrega de la siguiente manera. Cauquenes, como decíamos, 128 contagiados, Peyúgue 21 y Chancos 5 casos confirmados. Además, la cifra de fallecidos en la provincia de Cauquenes es de dos personas, ambos adultos mayores. Según lo informado por el Hospital Base de Cauquenes San Juan de Dios, hasta la fecha se han realizado un total de mil veinticuatro test de pesquisa de casos sospechosos de coronavirus en la red de salud pública provincial. Y si hacemos una relación con los casos detectados en la provincia, tenemos una positividad de un quince por ciento. Y en la región del Maule hoy fueron sesenta y siete los nuevos contagiados, con lo que la cifra regional llegó a dos mil ciento setenta y seis. Además, la cifra de fallecidos se corrigió de veinticuatro a dieciocho. Daremos inicio al informe epidemiológico de la región durante las últimas horas. Este informe indica que tenemos acumulado al día de hoy dos mil ciento setenta y seis casos de COVID positivo en nuestra región, sumándose durante las últimas veinticuatro horas, sesenta y siete nuevos casos. Estos casos pertenecen, veintiocho de ellos a la comuna de Curicó, nueve a Cauquenes, ocho a la comuna de Talca, seis a Gualañé, cuatro a Molina, tres a Teno, dos a la comuna de Maule, dos a la comuna de Parral, dos a Pelarco, uno a Linares, uno a Río Claro, y uno de la región metropolitana. El informe epidemiológico del Minsal informó de un total de diez mil cuatrocientos treinta y dos casos con COVID. El veintinueve por ciento son hipertenso, el dieciocho coma nueve diabéticos, el seis coma dos con obesidad, y el cuatro por ciento con enfermedades cardiovasculares. En el Maule, ¿hay una estadística de estos pacientes y qué medidas se recomiendan más allá de las universales? Bueno, la verdad es que si tenemos una estadística, nosotros acá el nueve coma veintitrés por ciento son personas diabéticas, el quince coma sesenta y dos por ciento hipertensas y obesas, el uno coma ocho por ciento. Ahora, bueno, las recomendaciones para estos pacientes cuando son COVID positivo es tener en el fondo, estar atento a cualquier sintomatología y consultar inmediatamente, ya que sabemos que las personas con estas patologías de base pueden hacer cuadros clínicos que son más graves que una persona sana que no tenga estas patologías. Desde las seiscientas cincuenta y tres muertes atribuible a coronavirus que el Ministerio de Salud deberá agregarle a registro por cambio metodológico. ¿Hay personas fallecidas de la región del Maule? Y si es así, ¿cuántas y a qué comunas? Tenemos cambio, como bien dice y lo ha explicado nuestro ministro, lo importante ahora y cómo se va a considerar es lo que dice el certificado de función y cómo queda ingresado en el registro civil. De acuerdo a eso, el día de ayer a nosotros nos habían disminuido un poco el número de fallecidos, ya que se había sacado pacientes que nosotros teníamos acá en la región que habían fallecido con COVID y no de COVID y que eso había quedado en el certificado de función. Por ejemplo, nosotros tenemos acá pacientes que un paciente que murió en un accidente, que tuvo un TEC cerrado y producto de esto falleció. En su certificado de función, la causa de muerte fue obviamente el accidente y como hallazgo está el COVID. Este paciente, según la nueva metodología, debe ser bajada de nuestra estadística, ya que efectivamente no murió por COVID. Al igual que otra paciente, por ejemplo, que murió por una septicemia debido a una peritonitis, esta paciente efectivamente murió por la septicemia y hace los exámenes, como hallazgo se encontró que era COVID positiva, pero en realidad su muerte no tuvo ninguna relación con el COVID, nada respiratorio, sino que en realidad fue por este foco de septicemia producto de la peritonitis no tratada. Entonces, estos son los pacientes que van a disminuir. Ahora debemos esperar el informe que haga el ministerio, el reporte, porque puede que aparezcan otros pacientes que a lo mejor nosotros descartamos porque el resultado salió negativo, pero sí, el PCR salió negativo, pero sí, el examen, el certificado de función decía que era sospecha de COVID y así quedó registrado en el registro civil, se va a tomar como positivo. Así que hay que tener un poquito de paciencia y esperar que salga este reporte. Teníamos la actualización de datos en el informe de este lunes de la Seremia de Salud Marlene Durán. Y entre las 30 comunas de la región del Maule, Cauquenes se continúa en el tercer lugar con más casos desde el inicio de la pandemia en este ranking que es liderado por Curicó. A nivel regional, entre las 30 comunas del Maule, Curicó permanece en el primer lugar con 506 casos, que es el 23,25% regional. Talca sigue en el segundo lugar con 416 casos, que equivalen al 19,1%. Cauquenes permanece instalado en el tercer puesto con 128 casos, representando el 5,88% regional. Le sigue Parral en la cuarta ubicación con 107 casos y el 4,9% y Linares en el quinto puesto con 105 casos, que es equivalente al 4,8% regional. Peyú Hue, en tanto, está en el puesto 21 con 21 casos y un 0,96% y Chancos se mantiene en el lugar 27, con 5 casos que equivalen al 0,22%. La comuna de Bichuquén es la única que no registra contagiados en la región del Maule. Además, en el Maule se han recuperado 658 pacientes de COVID-19. Respecto a los fallecidos, en esta jornada hay un total de 18 fallecidos, que corresponden a 6 menos que las cifras entregadas hasta ayer y que, según lo explicado por la Ceremi de Salud del Maule, se debe a la nueva metodología aplicada por el Ministerio de Salud para contar los casos fallecidos. En distribución por sexo, el 55% del total de casos son hombres, 1,192, y el 45 mujeres, 984 casos. Según el informe epidemiológico del 5 de junio, Cauquenes está en el cuarto lugar regional por tasa de incidencia por casos activos de COVID-19, que es un cálculo oficial de casos por cada 100.000 habitantes, que en el caso de Cauquenes da un índice de 122,3, que por ejemplo es superior al de Linares y Talca. A nivel nacional, hoy se reportaron 4.696 nuevos contagiados, 459 de ellos asintomáticos, con lo que el número total en el país llega a 138.846 casos confirmados. En esta jornada, son 24.334 los casos activos nacionales, según el informe diario del Ministerio de Salud. Además, hay 380 pacientes en estado crítico y 321 de ellos conectados a ventilador mecánico. Los fallecidos, al día de hoy, suman 2.264 personas, con más de 430 fallecidos ingresados en las estadísticas nacionales, producto del cambio de criterio para su contabilización. Sin embargo, los decesos de las últimas 24 horas, hasta las 21 horas de ayer, corresponden a 74 personas. Y el municipio de Cauquenes asegura que continúa con el reparto de cajas de alimentos comprometidas por el gobierno. Sin embargo, aclara que estas ya están destinadas. No están llegando parcializadas las cajas de la Presidencia de la República, y estas cajas las estamos entregando ya. Las cajas presidenciales, para que la gente no me pregunte más, vienen con destinación. Al 40% más vulnerables, ya hay una tabla, no existe ninguna posibilidad de darle a otro que no sea al que han indicado. Eso es primero. Pero nosotros sabemos, este alcalde sabe, de que hay gente que igual que no venga en esa tabla, ha tenido inconveniente. La municipalidad de Cauquenes tiene, tiene también una reserva con fondos municipales de cajas especiales. Entonces, cuando repartimos y vamos a las poblaciones o vamos a los campos, nosotros vamos repartiendo las cajas que son de el sistema de la Presidencia de la República, y adicionalmente a la gente que necesita previo informe social, andamos con tres o cuatro, reencheramos una caja. Y este lunes se informó sobre nueve contagios nuevos en Cauquenes, con lo que la cifra provincial sube a 154 casos desde comenzada la emergencia sanitaria. Nueve contagiados se sumaron esta jornada en la comuna de Cauquenes, con lo que llega a 128 casos confirmados. Peyúgue, en tanto, se mantiene con 21 casos y Chanco con cinco. Las tres comunas de la provincia a la fecha suman 154 casos confirmados. Además, en la provincia se cuenta el fallecimiento de dos personas, ambas adultos mayores. Respecto a los casos activos, recordamos que el último informe epidemiológico del 5 de junio situaba a Cauquenes con 54 casos activos, como la tercera comuna del Maule con más casos activos tras Curicó y Talca. Según nuestra proyección no oficial, en la provincia de Cauquenes actualmente hay un 62,9% de los casos que se mantienen activos. Recordar que los casos activos son aquellos que se encuentran entre el día 1 y el 14 de contagio. Desde el día 15 son considerados como recuperados en las estadísticas, lo que no implica el alta médica. Y le recordamos que usted se puede seguir informando todos los días a través de www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima.